Muy buenos días, tardes o noches, según sea que acaso en lo que me estén viendo. Mi nombre es Luis Daniel Coronado Corrales y soy estudiante de la Universidad Fremintoro, sede de Lujano, Estado Lara. La presente es una asignación putada por el profesor Jorge Manuel Montes por la asignatura de redacción para medios impresos, en la cual nos pide realizar una carta de los lectores y leerla en un breve video. La mía dice lo siguiente. Comunidad Engardina, California, pide reformas. Los habitantes del complejo residencial ubicado en la 14910 de la avenida Chadron exigimos que se rehabiliten la zona de lavandería de la cual dispone el recinto. Las lavadoras que ofrece la residencia han estado inutilizables los últimos días debido a que su depósito de monedas de 25 centavos se encuentra lleno en su totalidad, impidiendo introducir más de las mismas y por ende imposibilitando su uso. Asimismo, solicitamos un cambio de cerraduras para acceder a las instalaciones a causa de que con las que actualmente cuenta el recinto no funcionan. Las puertas pueden ser fácilmente abiertas, simplemente siendo levantadas ligeramente y empujadas. Esto facilita la entrada de cualquier persona independientemente de si llueve en el recinto o no, comprometiendo nuestra seguridad. Por Luis Daniel Coronado Corrales. Eso ha sido todo, muchísimas gracias.